¡Hey! ¡Hey! Una cierta cantidad, pero esta vez no Esta vez están regalando diamantes a todos ¿Cómo? Es en el evento celebración Por el año nuevo, feliz año nuevo 2022, que es un evento de Login, esto ya llegó a la versión Coreana, por eso les estoy mostrando ahora en pantalla Cómo estará apareciendo, así que Así está llegando Y esperemos que la próxima semana ya llegue Esto a la versión global, o en qué momento Lo estarían metiendo, pero esperemos que esto Suceda así, así que este es un buen paso Por lo menos para recibir este año Y también puede ser un guiño Para que esté llegando algún banner un tanto De peso pesado, o varios banners de peso Pesados, y no haya una excusa De que nos están sobreexplotando de banners Que son muy muy importantes, pero Ahí está, 300 gemas Ya vemos dentro del juego cómo se vería Es de esta manera, el Login, ya saben Clásico donde sale la Elizabeth Y te tiene 30 gemas, 30 gemas, 30 gemas 30 gemas, por 10 días Seguidos, para un total de 300 Totalmente gratis, así que cuando esto llegue A 100% no te lo vayas a perder, y de todas maneras Creo que es una buena Forma de despedirnos de este año O simplemente Abrazar la Navidad, o como Quieran tomarlo, pero bueno Si el video te gustó, dale like y suscríbete Que estaré subiendo más contenido así Y por mi parte estoy muy muy contento de que esto Este sucediendo, déjame en la caja de comentarios Que es lo que opinas tú con Estas recompensas, con eso me estoy Despiendo, nos vemos en un próximo directo O video, cuídate mucho Chau chau ¡Muchas pins. ¿Qué has hecho? ¡Muchas pins. drive en el caja de la nosa! ¡Muchas pins. drive en el caja de Congres! ¡Gracias!